Muy buenas noches, señoras y señores, Geraldino González, con ustedes a continuación los titulares. Quejas sobre ineficiencia judicial ante la inversión privada, auge de la delincuencia, corrupción y una deuda de casi 70 mil millones de dólares es parte del informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre el clima de inversión en la República Dominicana. Comerciantes de Abichuel en la zona del Iaspín y en la frontera se quejan de la falta de protección oficial ante la venta de sus productos. El dengue sigue abarrotando los hospitales públicos y clínicas privadas pese a la jornada para combatir el problema anunciada por el gobierno en todo el país. El presidente Luis Abinader anuncia la inauguración de diferentes centros de la Universidad de Santo Domingo, Autónoma de Santo Domingo, en diferentes ciudades del país. Y el Partido de la Liberación Dominicana proclamará mañana a las 10 de la mañana en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico a su candidato oficial, Abel Martínez. Antes del bloque de noticias, señoras y señores, vamos a informarle que República Dominicana quedó eliminada en béisbol de los Juegos Panamericanos que se iniciaron ayer. Óiganme bien, perdió 1-0 ante México y quedaron eliminados. Bernardo Pieo obtuvo medalla de la tercera medalla, obtuvo medalla de plata. Esto es en taquendó. Así es que así es que vamos en los Juegos Panamericanos. Vamos con las noticias. Venció este sábado a las 7 de la noche el plazo otorgado por la Junta Central Electoral a los partidos políticos para que inscribieran a los miembros en el padrón electoral con miras a las elecciones municipales del 18 de febrero del 2024. Hasta la fecha de hoy, la ciudadanía podría realizar nuevas inscripciones en registro electoral, cambios de datos mayores y menores, renovación de cambios menores, cambio de militar a civil y viceversa, y cambio de residencia. La medida no incluye a los dominicanos y dominicanas residentes en el exterior, ya que esta comunidad dominicana no tendría participación en las elecciones municipales de febrero, pero sí en lo relativo a las presidenciales y congresuales, y en este caso el cierre del padrón para el proceso se produciría el 20 de enero del 2024. Junior Trinidad, Objetivo 5. El reciente descubrimiento de un cargamento de cocaína camuflado en 36 ciaveros y que tenía como destino a los Estados Unidos, deja al descubierto las cada vez más variadas modalidades de envío de drogas, lo que muchas veces representa un desafío para las autoridades. El ingenio y creatividad de los narcotraficantes al momento de intentar traficar drogas de un destino a otro, nacional e internacional, es cada vez mayor. Zapatos, electrodomésticos, productos agrícolas, frutas, cajas de cartón, llaveros y hasta sillas de ruedas, son algunos de los objetos que se han utilizado para el trasiego de estupefacientes. Para Casa Abierta, entidad que lucha contra este flagelo, estas modalidades evidencian que el narcotráfico es un negocio que trabaja con una estrategia bien organizada. Entiende que la lucha contra las drogas debe ser de manera integral y preventiva, en donde se incluyan métodos humanos para alejar a los adictos del consumo. Hasta el pasado mes de julio y desde el 2020, las autoridades habían decomisado 9.400 kilos de drogas, como cocaína, heroína, marihuana, crack y éxtasis. Yasmiri Rodríguez, Objetivo 5. ¡Felicidades Ramona! El presidente Luis Abinader y el ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, encabezaron este sábado la entrega de 264 unidades habitacionales en el proyecto Mi Vivienda Ciudad Modelo en Santo Domingo Norte. Esta es la cuarta inauguración de nuevos apartamentos que realiza el Ministerio de la Vivienda, entregando hasta la fecha 1.524 de 1.760 unidades que contempla Mi Vivienda Ciudad Modelo, equivalente al 86% del total proyectado en el complejo habitacional. El proyecto beneficiará a más de 6.000 personas con una inversión que supera los 4.565 millones de pesos, dinamizando la economía desde el sector constructor con la creación de casi 4.000 empleos directos e indirectos. Para Objetivo 5, Xiomara Brito. Representantes de diversos sectores reaccionaron a favor del informe de la Organización de las Naciones Unidas, que plantea la necesidad de aumentos salariales para los trabajadores que se desempeñan en las llamadas áreas esenciales. El informe de la ONU, titulado Los Trabajadores Pobres, es un enfoque de derechos humanos en materia salarial, señala que es absurdo que entre los peores pagados estén los ciudadanos que se desempeñan en trabajos considerados más valiosos para los demás, como educación y la atención sanitaria. Es por eso que la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Enfermería, Miriam Félix, dice lamentar que su sector no reciba una remuneración digna. En nuestro país hay una discriminación con los sueldos salariales y con la gente que trabaja, porque enfermería, policía, bomberos, trabajamos día a día. Y aunque el Poder Ejecutivo ha ido realizando reajustes a los trabajadores de las áreas dedicadas a la protección, como la Policía Nacional y los bomberos, hay quienes entienden que no ha sido suficiente. Julia Flores, Objetivo 5. El Partido Esperanza Democrática, que preside Ranfis Trujillo, celebró este sábado la primera convención ordinaria de delegados para la escogencia de los candidatos que competirán por un escaño a nivel municipal en las elecciones de febrero del 2024. El proceso forma parte de los requerimientos de las leyes electorales y los reglamentos que rigen el proceso comicial. Ranfis Trujillo se mostró confiado en que su partido tendrá una participación exitosa, además, en las elecciones presidenciales, ya que, según indicó, lleva una propuesta creíble y de esperanza a la población. Yasmiri Rodríguez, Objetivo 5. La Junta Central Electoral inició este sábado el Diplomado Especializado en Administración Electoral con el objetivo de formar a periodistas y comunicadores en el área a propósito de los comicios del 2024. El programa, además, pretende ofrecer una formación complementaria a los comunicadores en ejercicio en materia electoral. Es dotar a los periodistas y comunicadores sociales de todo el conocimiento necesario para el tema de la administración electoral, las funciones de la Junta Central Electoral, de las juntas electorales, y así contrarrestar el fenómeno de la desinformación. Los periodistas juegan un rol esencial en la democracia y muy especialmente en las elecciones. El Diplomado se estará desarrollando durante siete sábados en el Instituto Especializado Superior en Formación Política Electoral y del Estado Civil. Yasmiri Rodríguez, Objetivo 5. El Tribunal Superior Electoral aplazó este sábado tres audiencias para el próximo lunes 30 con la finalidad de que las partes demandante hagan los emplazamientos y las comunicaciones recíprocas de documentos. Además, ordenó un archivo de dos expedientes por la no competencia de las partes accionantes. Una de las demandas consistió en la impugnación de primarias cerradas del Partido Revolucionario Moderno en el Distrito Municipal de Pantoja, Boleta R, la violación al derecho a la igualdad, al debido proceso y al derecho fundamental de elegir y ser elegido como parte del Partido Revolucionario Moderno y medidas cautelares. En este proceso, a petición de las partes accionantes, el ciudadano José Agustín Adames Polanco, el Tribunal libró acta para excluir del expediente marcado con el número 010085 a José Ignacio Paliza en su calidad de presidente del PRM y a la señora Heriberta Díaz, presidenta del Comité del Distrito de Pantoja por el Partido Revolucionario Moderno. Para Objetivo 5, Xiomara Brito. En medio de aplausos y consignas de cuatro años más, el presidente Luis Abinader aceptó ser el candidato presidencial del PAL, organización dirigida por Marixa López de Ortiz, quien destacó las acciones que, según dijo, desarrolla el gobierno en defensa de la soberanía nacional. Luego de ser juramentado como candidato presidencial del Partido de Acción Liberal, PAL, Abinader, entre otras promesas, aseguró que varias extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo serán inauguradas en los próximos meses. Para llevar la educación superior a cada rincón del país, en este año vamos a terminar la extensión de la UAS en Baní. El próximo enero, Lía, el próximo enero, vamos a terminar la UAS en Aswa, en febrero en Neiva, en febrero las instalaciones de la UAS en Atomayor, en febrero en Cotuí, y en mayo, en Santiago Rodríguez, en Sabaneta, con la Universidad del Pueblo, la Universidad del Estado, distribuido en todo el territorio nacional. También les dijo a sus adversarios que para ellos ganarle, necesitan las realizaciones que él tiene y que la población sabrá valorar. La candidata senadora por la Fuerza del Pueblo, doctora Vianela de Pol, por la provincia Peravia, dijo que espera darle el triunfo a la organización política que lidera Leonel Fernández. Bello de Pol indicó que ella es la única mujer aspirante opositora en la provincia Peravia y que en todas las mediciones realizadas aparece en el primer lugar, recibiendo el apoyo de todos los lugares que conforman el municipio de Baní. Indicó que Peravia tendrá una voz en el Senado para mejorar el desarrollo en los pueblos de la provincia sureña. Rosángel Encarnación, Objetivo 5. El aspirante a diputado por el Partido Fuerza del Pueblo en la circunscripción número 3 del municipio Santo Domingo Oeste, Alcibiades Rincón, demostró su fortaleza y simpatía al recibir el respaldo de cientos de simpatizantes durante la realización de un toque de bandera en la avenida Charles de Gaulle. de esa demarcación. Con la participación de la dirección política de esa organización, miles de fuercistas se concentraron allí para promover las candidaturas y aspiraciones de sus miembros. Rincón aseguró que sin dudas algunas garantiza un escaño más de la fuerza del pueblo, precisando que legislará en favor de las grandes mayorías. Alcibiades Rincón hizo un llamado a los aspirantes a diferentes posiciones electivas a lo interno de esa organización para que confíen en el proceso de encuestas y selección de candidatos, ya que la comisión electoral y la dirección política trabajan en pos de garantizar los mejores resultados de cara a las elecciones 2024. Rosángel Encarnación, Objetivo 5. Este sábado, Diana Ortiz se colgó la primera medalla de oro para República Dominicana y Beatriz Piron la de bronce en el levantamiento de pesas, mientras que Bernardo Pie pasó la final en Taekwondo. La selección de béisbol quedó eliminada tras caer en el segundo juego por 1 a 0 de México. El equipo juega este lunes ante Chile para terminar el calendario. Sin embargo, los dominicanos que asistieron a ver el partido manifestaron que fue un buen juego, quienes se mantuvieron animando al equipo con gran emoción. Para Objetivo 5, Frances Pineda. Bien, señoras y señores, ya vieron ustedes otro fiasco más de la Federación Dominicana de Béisbol Aficionado, la FEDOVE. Nos eliminan en el Clásico Mundial, nos acaban de eliminar en los Juegos Panamericanos. ¿Por qué? Porque sencillamente parece que lo que hacen son un ventú. O sea, agarran al primero que aparezca que haya jugado béisbol en su vida o que no haya jugado a ellos, no le importa. Parece que no. Entonces, ¿usted cree que es posible que comenzando los Juegos Panamericanos ya nos eliminaron? El equipo de República Dominicana. El país que más pelotero tiene en el mundo después de Estados Unidos, en grandes ligas. Y después del fiasco del Clásico Mundial, que nos dejaron en último lugar, ahora nos quedamos en último lugar también en los Juegos Panamericanos. No eliminan entrando los Juegos Panamericanos. Si tuvieran honor en sentido deportivo, estos dirigentes de la FEDOVE debían renunciar toditos y dar paso a otros. Y el Comité Olímpico debe tomar en consideración esas situaciones que se están dando en el béisbol de la República Dominicana. Es un desastre, es una vergüenza lo que tenemos con esta situación. ¡Qué pena! ¡Qué pena! La FEDOVE. Damos una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!